Advertencia, el siguiente documental contiene imágenes y diálogos que podrían herir susceptibilidades. Recomendamos discreción y si va a ser visto por menores de edad, que sea en compañía de un adulto. Sistema Estatal de Radio y Televisión, CERTV, presenta Principalmente entender que emigrar es un derecho Porque el que entra al Darien no sabe si vuelve a salir Todo el entramado del tráfico de migrantes en este momento lo está maniobrando, articulando y desarrollando la organización narcoterrorista Clan del Golfo, del lado colombiano El Estado podría haber gastado a la fecha casi 65 millones de dólares en todo, en insumos, en salarios, en viáticos, en rescates, en la selva. En la población migrantes hemos visto de todo. Hemos recibido migrantes trasplantados. ¿Sabes lo que es uno tener que saber que te violaron y simplemente vestirte y tener que tragarte la rabia y seguir el camino? ¿Enfrente de todos lo hicieron? De todos, sí, de todos. Yo como panameño volteo y miro el río, miro la selva por donde viene y yo veo el impacto que está teniendo esa zona con ese flujo masivo. Estamos hablando de personas que no huyen porque sea una opción, huyen porque no tienen opción. La meta es llegar a los Estados Unidos. Es la meta que casi todos tenemos. Darien no es una ruta. Darien, una de las selvas más inhóspitas del mundo. Una ruta irregular que comienza en Colombia y termina en Panamá. Es la cara más brutal de la migración. Un gran negocio para unos y hasta la muerte para otros. Quienes logran pasar la selva del Darien tendrán una experiencia que lo acompañará por el resto de sus vidas. Yo empecé a caminar desde Colombia a aquí, pero el camino no es fácil. Lluvia, mucho lodo y pasamos mala noche, sin comida. Eso es terrible. Hubo una persona que me dijo, ¿estás segura que lo vas a hacer? Y mis palabras fueron, si pasó un mocho. Pasan personas, ¿cómo que yo no voy a pasar? Si yo puedo porque yo estoy mentalizada que voy a pasar. Y fueron las peores palabras que dije, porque en la selva yo viví un infierno. A mí me hubieran contado la realidad. Yo no me meto por ahí. Pero bueno, ya viví la experiencia y la voy a contar a todo el mundo para que no metan los niños por ahí. La migración o la movilidad humana es un fenómeno natural, es histórico. El ser humano se ha movido desde que existe. Las personas deciden tener que tomar una opción de cruzar una selva sabiendo que no es una ruta en la cual se va viviendo ese proceso de deterioro de la vida y muchas veces pueden incluso hasta perderla. La mayoría que nosotros entrevistamos siempre hablan de situación económica. Ellos están buscando un mejor futuro para ellos y sus hijos. Sin embargo, y es como nosotros sustentamos, eso tiene que ser de una forma ordenada, regular y segura. El Servicio Nacional de Fronteras desde aproximadamente el año 2014 es que está viendo, evidenciando, trabajando y colaborando con esta situación migratoria y regular. En este momento, pues nosotros tenemos una vasta experiencia en el manejo, trato, movimiento y hasta seguridad de los migrantes. Buenos días. Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. ¿De dónde son? Ecuatorianos. ¿Cuántos días tienen cruzando la selva? Dos días y medio. ¿Dos días y medio? ¿Todo bien? ¿No hubo problema? No, gracias a nadie. ¿No? No, no. Bueno, ellos no alcanzaron. ¿No? ¿No les robaron? No, nada. Gracias a Dios. Todo bien. Bueno, aquí pueden descansar, para que sigan avanzando, ya no, van a cruzar más selva ya. Ya se habla. Ya no, no se van a meter al monte ya. Ya, ya se habla. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Nos ha tocado muchas veces ayudarlos, cargarlos, brindarles por lo menos algo de comer, más principalmente a los niños. Por lo menos hay campamentos, yo he estado en lugares donde ha habido campamentos así que llegan los niños que no tienen nada que comer porque la dificultad del camino toca botar lo poquito de comida que traen. Entonces, cuando llegan y nosotros de repente lo hemos, hemos venido con ellos o hemos estado en un punto y llegan, toca darle de nuestra comida a ellos porque es algo muy triste, algo doloroso. Muchas gracias acá al ejército de Panamá que nos ayudó a salir de la selva, gracias a Dios, quedamos tirados en la selva y ellos nos apoyaron, nos colaboraron. Gracias, gracias a Dios, Dios le bendiga. Gracias, 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 gracias. El ejército nos ayuda. El ejército panameño. Ver llorar a un padre y una madre que por no tener plata para que su hija, para que su hija pasara igual porque le cobran por persona, el guía la violó delante de ellos. O sea, y eso, chuzo, cuando esa madre llegó donde yo estaba, o sea, una mujer que podía ser mi madre y ella contarme eso, una niña de 15 años, son cosas muy difíciles que aquí cualquiera se le pone el corazón y se lo emigajan. Entonces, son situaciones que lo ponen a pensar mucho. Que se encontraba una joven a punto de dar a luz en un área conocida como la Cruz de Comegallina. La joven entra en labores de parto y comenzó. Había una unidad que es paramédico, que tiene conocimiento, pero tuvimos que apoyarlo. Y bueno, me tocó a mí en ese instante, cuando el niño ya nació, por decirlo, tenerlo en los brazos y todavía tenía el cordón umbilicado. Y el niño me agarró la mano. Y es algo que impacta bastante porque en medio de la selva recibes una vida. Lo más impactante es hablar con un niño y que te relate que en el tránsito por la selva, él vio cadáveres, vio muertos, vio que su mamá se hirió y que dijo a un acompañante, llévate la niña porque no sé qué va a pasar conmigo. Las más recientes del niño abandonado en la selva porque la mamá tenía cuatro hijos y ella decía que no podía cargarlos en una cuesta empinada que se llama la Loma de la Muerte. Y ella prefirió simplemente abandonarlo ahí. Aquí nos encontramos unas niñitas y mabos. Y no rescataron una nada más. Aquí está la niñita. Enseñale a la niña Paula ahí a... ¡Niña! ¡Cucusa mía, mira! Me la dejaron sin culero, sin comida, sin nada. Para que vean lo que es la selva, caballero. Un niño no se puede venir aquí. Bueno, los padres los llevan a esa situación. De cruzar una selva que ellos no saben qué puede pasar. Eso es lo más impactante. Otro ciudadano haitiano que nos trajo a la estación de Bajo Chiquito, una bebé de dos años que había encontrado al lado del cadáver de su mamá. Viva la niña, muerta la madre. Y eso te hace preguntarte cuántos niños no han perecido en esas circunstancias o cuántos niños no han sido víctimas de tráfico de niños. Porque en verdad nosotros no sabemos que los padres que vengan o los adultos son sus padres. Entonces es un poco complicado. Ver un niño en donde se juega todo con él, hasta su dignidad. Entonces es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos una comunidad que son 300 personas y estuve ahí presente cuando habían llegado mil personas. Entonces, tanto para el personal de salud como para la misma comunidad, ha sido un impacto grandísimo. Y es realmente aplaudible el trabajo que ha hecho el Estado panameño. El trabajo que han hecho también las comunidades, porque es despojarse de lo tuyo para brindárselo a otra persona. Ese es un trabajo humano el cual debemos de resaltar, el cual debemos de apreciar. Las personas que llegan al territorio panameño llegan casi moribundas, los pies destruidos, con alergias, deshidratados, con huesos rotos, con mucha hambre. En la población migrante hemos visto de todo, e inclusive hemos recibido migrantes con enfermedades como VIH y SIDA. Hemos recibido migrantes trasplantados porque a esos pacientes, por las situaciones que tenemos en el país, de que nosotros tenemos una obligatoriedad con ciertas patologías, nosotros tuvimos que darle tratamiento a esos migrantes como si fueran nacionales. Bien, lo que más me ha sorprendido es la cantidad de niños y embarazadas que se enfrentan, los riesgos que se enfrentan en la selva, llegan con algún problema, principalmente en los niños con neumonías, en las mujeres embarazadas que vienen, algunas abortan, ya vienen con abortos o amenazas de abortos o una amenaza de parto pretérmino. El gran volumen de migrantes que actualmente tenemos, porque a veces atendemos mil migrantes por una ruta y mil migrantes por otra ruta. Todos los días llegaban a mil 300, mil 400, mil 500 por día migrantes, entonces a la hora de brindar una atención como tal, era el volumen mucho más grande, o sea, teníamos que extender mucho más el horario. Fue difícil en ese momento porque solamente aquí hay un personal, tanto de enfermería como un médico, y lo que hacía la comparación de que es más difícil por la cantidad que te toca ver, que por día ves entre 180 hasta 200 en ese momento, y eso era, y aparte en las noches o madrugas lleva cualquier urgencia, y como estamos aquí, estamos activos a cualquier hora, ¿no? Entonces, a veces nos vemos las estadísticas y atendemos más población, pacientes migrantes, que población autóctona de Darien. Me ha tocado mucho el corazón y quedo muy impresionado con las personas que traen cierto grado de discapacidad. Discapacidad, ya sea amputado en pies o que tengan un historial clínico, ¿ya? Entonces, esa parte la veo bien, me toca el corazón en el sentido de que hayan pasado esas personas toda esta ruta con ese grado de discapacidad, ha sido bien difícil. O sea, la selva, en el mejor de los casos, cinco o siete días para poder cruzarla. A veces los muerde una serpiente en la selva. Hay serpientes nuestras, de esas que les estoy explicando, que en su momento destruyen el sistema de coagulación. Uno se desangra. Entonces, hay serpientes 24 horas, por ejemplo. Entonces, cuando en la maca los compañeros, en la maca que hacen, traen al paciente, porque la única forma de trasladarlos fácilmente es uno adelante, otro atrás, y se van relevando. Usted ve que en la maca queda la silueta del cuerpo, porque ya el tipo se está desangrando. Entonces, comienza la corredera a la hora que sea. Dale suero, métele suero, vamos a ver cómo mejora. No hay laboratorio, todo es al ojo. Todo es al ojo. Usted sabe cómo está, cómo entra el corazón en la presión del médico, que mi hermano se está muriendo y que está la comunidad se está muriendo. Horrible. No hay laboratorio, todo es al ojo. ¿Está clarito? Lo tienes que hacer. Aquí, verificación de equipaje con el servicio nacional de frontera. La siguiente fila que van a ver allá es la de para registrarse con migración, donde le van a captar sus datos personales. Van a estar dando su documento, por favor. Se dirigen allá hacia la computadora. Tienen que conseguir los documentos, oye. Sí, es un trabajo que pasa desapercibido, porque las personas no saben que ya por Panamá han pasado 200.000 extranjeros en lo que va del año. 200.000 personas que han sido verificadas, que han sido encuestadas, que les han llevado registros, que han sido ayudadas, que han sido atendidas. Y el trabajo es fuerte, porque tenemos poco personal nosotros en el área. Nosotros repartíamos comida en el campamento de Bajo Chiquito, y llegó una cubana, y yo le entrego la bolsa de comida, y abrió la lata de tulip con tanta rapidez, que se cortó todas las manos, y no le importó que se te la estaba cortando, pero lo importante para ella era comerse la tulip. Y yo le pregunté, ¿por qué haces eso? Ten cuidado. Y ella me dijo, tengo tres días que no sé lo que es un alimento. Dentro de las operaciones hemos encontrado colombianos robándole a los migrantes, hemos encontrado personas de origen colombiano también haciendo trochas o caminos alternos a donde están nuestras patrullas para evadir el control territorial que estamos ejerciendo contra estos delincuentes. Y el crimen organizado ha encontrado un nicho de negocios en el tráfico y trata de personas. Eso es evidente, eso está no solamente en documentos propios de Panamá o documentos que son regionales, eso está incluso en documentos de Naciones Unidas que ha identificado que este es uno de los flagelos que retan a los gobiernos en este momento. Y en este momento han visto lo más lucrativo y más fácil de trabajar es traficar personas. Nosotros tenemos información que cada persona paga un aproximado de 1.500 dólares para entrar a Colombia y avanzar entonces y posteriormente ingresar a Panamá. Es que el crimen organizado está utilizando los organismos internacionales y nuestras normas para lucrar y hacer un negocio de esto que les es más rentable que el peligroso negocio de traficar drogas. Porque traficar migrantes no les es peligroso, porque están amparados bajo las normas y los tratados internacionales muy mal interpretados que dicen que nosotros los tenemos que dejar pasar aún exponiéndolo a todos estos vejámenes. ¡Gracias! 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 Yo como panameño volteo y miro el río, miro la selva por donde viene y yo veo el impacto que está teniendo esa zona con ese flujo masivo. El agua sucia, el plástico, ya se notan las trochas que aparecen carreteras y te das cuenta entonces de la realidad, del drama también para los panameños, cómo está afectándonos a nosotros. Entonces te das cuenta de la magnitud del problema, lo cual a nosotros como Cancillería nos obliga mucho más que antes a jugar ese papel de que todo el mundo en la región, pero también a nivel global, entienda el problema de la migración que está ocurriendo en esta zona. Las selvas son 266 kilómetros de selva virgen, de árboles, de lomas, de trochas, que si no fuera por el crimen organizado estuvieran cerradas y nadie pudiera pasar. Antes pasaban de uno a uno, ahora pasan en grupos completos por el gran daño que han hecho estas bandas de crimen organizado a nuestro Parque Nacional de Arién. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir que la zona del Parque Nacional de Arién, que además que es una zona protegida por convenios internacionales, sea utilizada como un espacio para cruzar, sabiendo incluso el daño que se le hace a la zona protegida. Fue difícil, pero solamente Dios nos trae con vida. ¡Ey, comunícate aquí con tu familia! ¡Dile la verdad! ¡Dile que saliste vivo del infierno! ¡Cinco minutos por un dólar! Conocer lo impactante que ha sido para las personas el perder a un familiar a lo largo de esto. Tuvimos una situación donde pudimos apoyar a una madre que venía con sus hijos cruzando el río. El hijo mayor pudo cruzar, pero ella venía con la niña en la mano. Y por la afluencia del río, el cauce del mismo, la niña se ahogó. La niña venía en la mano de la mamá. Entonces, cuando ella terminó de cruzar, la niña venía sin vida, porque ya, pues, está ahogada. Ahí está ahogando entre su vida y la muerte, pero mala muerte, porque si pela un poquito el barranco o medio rebala de una raíz de esa de ahí, de la selva, hermano, cuéntelo, que el resto no la va a contar. Una selva súper peligrosa. Mientras caminaba, uno veía a los muertos como que si fuesen pollo muerto. Una experiencia terrible, triste. Yo, mi corazón está destrozado. O sea, me imagino, no tenían fuerza para seguir. Aquí lo dejaron abandonado a sus familiares. El señor hoy venimos y el señor hoy amaneció muerto. Porque en esa selva no tienen amigos. Si a usted le da una enfermedad, lo dejamos ahí mismo, porque no hay amigos. Bueno, porque yo venía con un grupo de migrantes y me caí, me porré una rodilla, se fueron, me dejaron sola. Y yo caminando poco a poco, vine y me descanso aquí, ya estoy que ya no aguanto. Estoy en... No, Dios mío. Hay gente que sufre mucha enfermedad sin saber ahí en esa loma, le da infarto, ahí mismo se muere. Marta León. Marta León. Su hijo Lázaro la dejó andona acá. Abandonada, muriéndome. Tienes seis días aquí. Seis días. Tienes la pierna fracturada a la derecha. Sí. Agarra duro. Ay, padre celestial, señor. El loco aquel. Mira, mira, que bebé. Agárrese duro. Ay, ya por lo menos avanzaron. ¡Eso! ¡Eso! El río se lleva, no se lleva una sola persona, se lleva demasiadas, o sea, son 15, nosotros vimos cómo se fueron 15 ecuatorianos, con niños, se los llevó el río. ¡El niño! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, papá! ¡Venga, papá, papá! ¡Ya le levantas! ¡Hola, papá! ¡Qué la morra! ¡Hola, hola! Bueno, yo cuando venía por la selva, vimos una familia haitiana, y ellos llevaban su bebé un canguro, y el muchacho, el papá, lo llevaba, se le ha roto el canguro, íbamos pasando una montañita, y a él se le rompió el canguro, y se le salió el bebé. Él trató de atajarlo, pero no pudo, el bebé se le fue, y él, a ver su bebé caer, lo vio en la piedra, porque cayó en una piedra, y él, y él, a ver su bebé, él se lanzó también por la propia. La mujer se iba a lanzar, la mamá de la criatura se iba a lanzar, pero la agarraron, llegaron a alcanzar a atrapar, pero más adelante, al siguiente día, se la encontramos muerta, y se mató también por la propia. No, fue una tragedia fuerte, muy fuerte, en realidad, ver a esa familia así. Usted sabe, la ilusión, pues la ilusión de venir para acá. Esto es muy berraco, esto es una locura. Uno no se da ni cuenta, a mí después convirtió, se llevó a mi mujer y a mi hija, y no puede hacer nada. Un migrante, que llegó, en un estrés postraumático, fue difícil el manejo, me lo trajeron para tratar de controlarlo, porque venía junto con su familia, y cuando iba cruzando el río, venía una creciente, y se le llevó toda la familia. Todos se ahogaron, la mamá sobrevivió él. ¡Ay, mi chita! ¡Ay, mi padre! Y ahora... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si no hay una conexión, y un tejido emocional, y de saberes, es muy difícil, que se pueda conectar uno, con una respuesta humanitaria. Sí, el tema de la empatía es como verlo desde el punto de vista de la filantropía, cuando ya uno se mete en la pasión por las necesidades de los inmigrantes. Nosotros les brindamos toda la ayuda que el Estado nos exige, pero no dejamos de un lado ese sentido humano, ese corazón, por así decirlo, de crear esa empatía con ellos y brindarles el apoyo, como quien dice, con esa milla extra. Cada situación es diferente, pero lo que me llevo a través de los años es la resiliencia de las personas. Las necesidades de las personas por sobrevivir, por buscar una mejor en sus vidas, por proteger a los suyos, sus vidas, tener una mejor oportunidad, y tener que dejarlo todo para empezar de nuevo. Esa capacidad de reconstruirse, y también de apoyar a las otras personas que están en la misma situación, eso es lo que siempre me llevo, y me hace que me levante todos los días, con ganas de hacer mi trabajo, y aprender también de estas personas. Yo les mando un mensaje que Darío no es una ruta, no vale la pena arriesgar la vida de sus seres queridos, sus hijos y la propia, por buscar un sueño. Si hay una realidad, el tema de cuestionamiento, pues si la selva es la ruta o no, realmente, a mi parecer, no muy personal, mientras sigan existiendo crisis en los demás países, va a seguir siendo la ruta que mucha gente va a decidir para tomar, para llegar a Estados Unidos o Canadá. Creo que Panamá entendió su labor humanitaria, el señor presidente ha sido muy enfático en eso, que la primera atención que debemos dar es esa atención humanitaria, si es una tarea difícil, ¿por qué? porque es lo único que humanamente podemos hacer. Todos tienen que ir a retirar su almuerzo, señores. Lleguen a los niños, vayan a retirar su almuerzo. Yo creo que una de las experiencias que a mí más me marcó la vida y que realmente me fue como un punto de quiebre, fue cuando me tocó a mí atender las primeras víctimas de violencia sexual que llegaron a Zapayal. A golpes de las 2 o 3 de la mañana llega un cuerpo delictivo encapuchados con armas largas. Cuando al niño me lo sacan de la carpa, me le colocan un arma blanca en la parte del cuello y después me sacan a mí por el pelo y nos van agarrando a una por una. Ellos lo que me dicen es, ya tú sabes a lo que vas. Abusaron de mí entre 8 hombres y salí embarazada de esa violación. Recibir 10 víctimas en una sola jornada, tener que escucharlas, como me decía una padre, ¿sabe lo que es uno tener que saber que te violaron y simplemente vestirte y tener que tragarte la rabia y seguir el camino? Y es como no poder hacer nada. El gobierno ha realizado todo un esfuerzo y una estrategia para que exista una migración ordenada, segura y regular. Y frente a ello, los esfuerzos tanto de migración como de Senafron han sido muy valiosos para poder que las organizaciones como UNICEF podamos complementar la respuesta del Estado. Realmente Panamá ha hecho un esfuerzo para el tema de acogida de los migrantes porque no es una realidad fácil, no es una realidad. O sea, Panamá está poniendo, está haciendo, o sea, está dentro de los países centroamericanos, está haciendo este tema de ser pionera, no en este tema de acogida. Bueno, en mi experiencia, a mí algo que me ha sorprendido positivamente es saber que hay un espacio donde las personas pueden llegar, tener alojamiento y alimentos. He estado en lugares donde las personas no tienen ni arroz para su día a día y no tienen espacios de alojamiento para su protección. El Estado panameño ha hecho un esfuerzo que ha sido muy notable a nivel regional, inclusive a nivel internacional, con el simple hecho de que se tengan estructuras que permitan albergar en una manera más respetuosa de los derechos humanos, es algo que debemos aplaudir. Mi muchachos, como yo siempre les digo, de esta fuerza, una fuerza noble, una fuerza que a la vez es humana cuando tiene que serlo y a la vez es aguerrida cuando tiene que enfrentarse a cualquier amenaza y defender los intereses de la nación. Sí, reconocer el trabajo de los hombres y mujeres del Senafron que están empeñados en esta ardua y difícil tarea del tema de la migración por todas las situaciones en las que ellos se tienen que enfrentar, obviamente con un trabajo en equipo. Yo quisiera decirle a esos héroes de capa blanca que mi reconocimiento y mis aplausos de pie, porque no solamente están haciendo honor a su vocación para la salud, sino que están haciendo honor a amar al prójimo, a corresponderles, a ser humanos y a respetar esos derechos humanos. Muy orgullosos a la vez y responsables, porque cuando las personas que encontramos en la trocha, nosotros representamos al Estado panameño y los primeros que ven, nos ven a nosotros y de esa manera tenemos que dar nuestra mejor cara y como lo dice nuestra misión, salvaguardar la vida, la vida honra y bienes de todas las personas que se encuentren con la jurisdicción del Estado panameño. Si no fuera por Senafron, si no fuera por el Senan, si no fuera por la policía, nosotros no pudiésemos haber completado esta tarea sin las crisis, porque es un gran reto, pero nosotros cada vez que vamos le decimos los orgullosos que estamos del trabajo que ellos han realizado para su patria y creo que es muy importante para ellos saber que estamos todos muy agradecidos con su trabajo. ¡Suscríbete al canal! Que no se venga por ahí, que no pase por ahí, porque es una locura. Realmente eso no es relajo y eso no es fácil. Que piensen más en sus hijos. Mi familia, mis amigos, ni el peor enemigo mío le digo que se meta por ahí. Que no se ven. Que de verdad es una cosa lo que te dicen y otra cosa es lo que tú dices. Intenten de pasar por aquí, por esta selva, porque en la selva uno se enfrenta de todas cosas. El agua, que cómo está el río ahorita, la comida, de pronto va a encontrar una gente por ahí robando, matando, violando. No le recomiendo a nadie que expongan a los niños. los ríos súper peligrosos, súper hondos, mucho miedo, animales, el peligro de la selva como tal. De verdad, ese es un suicidio. No es nada bonito la selva del Darien. Eso es, se los digo de corazón, porque yo lo viví, eso es el infierno. Yo lo recomendable es que no se vengan por ahí y buscar cualquier otra alternativa, pero menos entrar en esa selva. No les recomiendo que vengan. Deben parar ya esto. Hay tanta gente que inmigra, señor. Es bien duro venir. Yo les recomiendo que ya no vengan. Yo no tengo palabras. Ha demostrado que Panamá es respetuosa de todos los convenios internacionales, pero no perdamos de vista de que los derechos humanos son integrales. Y así como está el derecho de la movilidad humana, también está el derecho a la vida. Y Panamá tiene que primero velar por la protección de la vida del migrante. Los pactos que hemos firmado, el Pacto Mundial para las Migraciones, siempre hablan de una migración ordenada, regular y segura. Y esta migración no es nada ni de ordenada ni de regular ni segura. Entonces, ellos necesitan empezar a ver el discurso real que están diciendo, el mensaje que están enviando. O sea, creo que mientras más lo digamos, tal vez cale en las personas porque siento que el discurso que Panamá ha mantenido y la conducta que hemos mantenido está calando poco a poco. Ya tú ves películas como la que acaba de salir que están hablando del tráfico de niños, que están hablando de los problemas reales. Además que las mismas ciudades a donde están llegando estos migrantes están teniendo problemas graves sociales porque está llegando desordenadamente sin una planificación que todo Estado soberano tiene derecho a tener sobre su territorio. Entonces, creo que ya es hora de que dejemos el dogmatismo y dejemos de hablar de que el migrante tiene derecho a migrar y empecemos a hablar de lo feo que está pasando con esta migración. rostros desencantados pasos llenos de dolor y esperanza pedazos de vidas rotas sueños que viajan en mochilas y bolsas muchas infancias interrumpidas al final queda una sola pregunta ¿Valió la pena buscar el sueño americano? Mientras usted vio este documental han ingresado de forma irregular a la selva del Darién 2.118 migrantes 2.119 2.120 2.121 2.122 2.123 2.121 2.121